La muralla de Ondarribia fue construida en la Alta Edad Media por orden de Sancho Garcés II, apodado Abarca, rey de Pamplona. Durante siglos ha sufrido innumerables transformaciones y mejoras defensivas, hasta el siglo XVIII en el que la zona este, orientada hacia Francia, fue destruida. En el lado oeste aún pueden observarse numerosas perforaciones, consecuencia de los cañonazos recibidos desde Zuluaga, Andi. La Paz de Basilea, firmada entre Francia y España en 1795, evitó que las murallas fuesen reventadas por los sitiadores de la convención. La muralla realizada en Mampostería Caliza conserva a día de hoy la Puerta de Santa María, con su fisionomía actual desde abril de 2010. Con restos romanos al descubierto que da acceso a Cal en Agusia y la Puerta de San Nicolás, por la que se entra a la calle del mismo nombre. Se mantienen alrededor de la muralla cubos, baluartes y fosos, que en su momento contribuían a mejorar la defensa de la fortaleza, de los que a día de hoy solo se conservan el cubo de Santa María, los baluartes de la reina, Santiago y San Nicolás y su rebellín.